¿Qué es lo que está pasando? Bueno, 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 el solo te informa una vez más aquí. Oigan bien, escuchen. No todo va bien en San Pedro de Macorís. Aunque San Pedro está cambiando. Aunque el gobierno ha puesto sus ojos en esta provincia. Ahora, tenemos algunos fallos, no de parte del gobierno, sino de una oficina pública, una institución pública descentralizada del gobierno, como lo es la Junta Central Electoral. Las oficialías o la oficialía en San Pedro de Macorís son un desastre. Nadie te lo quiere decir. Pero para eso está. Son un maldito desastre las oficialías o la oficialía en San Pedro de Macorís, que quedan ahí en las oficinas gubernamentales Huacalito, frente al Estadio Tetelo Vargas. ¿Qué es lo que está pasando? Eso parece un matadero, una posigla o cualquier desastre que usted se pueda imaginar. La gente es tan albazamada, aunque sus empleados son ágiles, que hay que felicitarlos. Porque para poder trabajar ahí, sin aire, sin ni estar siquiera, los cristales de las ventanillas, donde está la persona que te cobra y la que te entrega tu acta de nacimiento o cualquier tipo de documento que tú vayas a buscar. Esto es una dependencia de la Junta Central Electoral. Te repito, cuando tú vas a otra provincia, tú sientes la diferencia, porque sus instalaciones son muy cómodas. ¿Tú crees que tú estás hasta en otro país? Tienen aire, tienen sus computadoras muy modernas. Quiero felicitar a Marcos, que desde que yo tengo uso de razón, trabaja ahí desde antes de que existieran la computadora en esa institución. Rebucando entre los archivos, libro por libro, hoja por hoja. Oigan bien, también, en las instalaciones de la propia Junta Central Electoral, aquí en San Pedro de Macorís, tú vas a buscar una cédula, va a ser el martes, y te dicen que tú tienes que ir el lunes. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Sin ni tan siquiera, hay a ver un cúmulo de personas, como lo hay en la oficialía de aquí. ¿Por qué eso? ¿Será negligencia? O ello le da su mardita gana a la gente que trabaja. Otra institución, que está así, que pertenece al gobierno, en San Pedro de Macorís, es el INTRAN, la que supuestamente controla el tránsito, en San Pedro de Macorís, junto a la vigencia. Oigan bien. Aquí no se saca licencia. ¿Por qué no se saca licencia? La traen, dique, cada tres meses, dique, que viene, dique. ¿Será que el funcionario que está ahí, de aquí, no tiene los guáramos, como dicen los tígeres en la calle, para que gestionar, para hacer presión, al director del INTRAN de San Pedro de Macorís, ¿Será que somos hijos del diablo? Porque para usted sacar licencia en San Pedro de Macorís, solamente se necesitan tres o cuatro cosas. Oigan bien. Tres computadoras, que tengan el sistema, que se usa para eso, calificado y autorizado, por el INTRAN. ¿Una cámara? Dime. ¿Y el printer que te va a emitir el carnet? Cuéntame. ¿Qué diablos que falta para eso? No veo lógica de por qué en San Pedro de Macorís no se saca licencia. Nosotros somos, el zorro te informa, y esto es Zorro Estudio.